Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Prince of Persia, amigos Están jugando la demo, no me lo he comprado la verdad Quiero probar a ver que tal está y Bienvenidos de nuevo al canal Después de muchísimo tiempo la verdad Amigos, tenía ganas de volver a este Canal, ya bueno, he estado poniendo Short y tal, todas estas Bueno, hace un par de semanas y tal, pero hemos vuelto Con Prince of Persia Vale amigo No me caeros, he probado la O estoy probando la demo, por el hecho de que He visto que está bastante bien, vale Más que nada porque el Prince of Persia que Estaban haciendo se supone hace unos años Fue un completo fracaso, a nadie le gustó Era algo bastante feo La verdad, visualmente era muy feo para el año En el que estábamos, lo rehicieron por completo Hicieron esto de aquí, que visualmente está algo mejor Como estoy viendo, tanto las voces están en español Como en los títulos Detallazo Ubisoft No me engañemos gente, muchas charlas Para una demo, quiero jugar Si me interesa la historia, me lo compré el juego Vale, gracias amigo Y ahora hay una historia que no vea, igual que el Estuve jugando otra vez de nuevo hace poco Madre mía, al principio me comía todo lo que hubiera De historia, obviamente Luego, madre mía Es que no me puedo poner 20 minutos de ahí De historia Vale, vamos a poner los botones Porque no está acabando absolutamente nada Vale A la X Pero estoy jugando con el mando de Play 5 en PC Vale A la X salto Cuadrado ataque con espadas Al círculo parece ser de momento nada Vale, aquí Ah, vale, tengo flechas Y son limitadas Uh, vale Se lo dejo pulsado Ah, tira como un boomerang Ah, no, boomerang no Sí, bueno, una especie de boomerang, sí Sí, efectivamente es un boomerang Vale Ayuke Vale, de momento bastante fluido Lo tengo puesto a 240 FPS La verdad Va increíble Se ve estupendo Vale Ah, mira, hay mini tutorial Perfecto No hay doble salto Lástima Entiendo que luego me imagino que habrá Nunca he sido muy fan Perdón, que grandes son las espadas, ¿no? Nunca he sido muy fan de Prince of Persia La verdad Pero bueno Nunca es tarde, ¿no? Ojo, le digo leyenda que grande Vale, crack Buena data Ah, mira, con esto puedo Puedo mirar a mi alrededor Tener un poquito más de visión Perfecto Vale, si le doy al L2 Ocurre algo Vale, L2 es bloqueo, ¿no? Vale, L2 bloqueo según parece Bueno, más de siguiente igualmente Vale Ah, vale Me gusta, ¿ves? Eso me gusta El que puedas rebotar en las paredes Con saltitos y tal Está bastante guay, la verdad Mola, mola, mola Está bien fresco Vale, ¿me puedo agachar en el aire? No, de hecho me paro en el aire Ah, vale, o sea Si pego Vale, vale, entiendo Puedo saltar más alto ¡Qué brujería! Sí, cuéntame más Sí Lo he dicho Si le doy brevemente a la X Pulso, o sea Salto así Vale Si le doy más Pues salta bastante más Me gusta Está bastante bien Pero me gustan las espadas Que son tan grandes, ¿eh? Nueva ubicación descubierta Ciudad baja Eh, visualmente está bastante bonito, ¿eh? No voy a deciros que no, obviamente Aquí arriba a la derecha no hay nada Solamente como un indicador de algo Que de momento tengo cero No sé cómo bien qué será Pero bueno ¡Amigo! ¡Dame que crezca! ¡Dame pelea! Pero todo Ahora que he visto estos gráficos Me he acordado del juego este Que sacaron ellos No sé qué Fénix Que también es de mitología griega Si no recuerdo mal Todo guay, tío Va increíble, ¿eh? La verdad Y también te digo El PC que tengo actualmente Actualmente hace poco que no vea ¡Huas, huas, paz! ¡Pilía! ¡Pilía! Por cierto Desde aquí Agradecer un ricotazo like Que en canales así tan pequeños y tal Con... Con... Como en este caso Que lleva mucho tiempo sin subir nada Cualquier tipo de comentario Like Se agradece mucho, ¿vale? Son todos los comentarios Más que nada Para yo saber que Oye, que os ha gustado el vídeo O lo que sea, ¿vale? Así poder seguir subiendo cositas aquí ¡Ay, Dios mío! Ese parece que está muerto Pero no lo va a estar Eh, con la espada en la mano Esto es una trampa Akin O como te llames, señor Bueno Igual esos flechazos ¡No está muerto! Por el estado del cuerpo Murió hace tiempo ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros ¡Oh, mamá! Se viene ¡Ah, bueno! Tengo miedo Aquí no somos bienvenidos No bajéis la guardia Encontraremos al príncipe y a Anahita Tengo susto Por la cara, ¿no? Ese salto Ve por tu propia cuenta Ah, pues nada Dejenme aquí solo Gracias Que va que era mi pana, ¿no? Mi amigo ¡Ojo! El tabaco El fumetero llevan aquí, tú ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Nadie se lo esperaba, ¿eh, amigos? Nadie se lo esperaba Vaya, yo veo estos pelos Vale, sí, ya me combate Vale, atacamos Atacamos, chaval Uh, bastante bien Bastante fresco ¿Eso qué es? ¡Toma! Uh, no sé qué he hecho ¡Va, ma! ¿Qué he hecho? Ah, bueno Uh, ayuke Ah, vale Esto es lo que consigo Y está arriba a la izquierda ¡Va, ma! Bueno, bueno Estos negros teken ¡Qué guapo, ¿no? Toma de ¡Qué guapo, ¿no? ¡Amigo! Levantate ya, hombre Ahí está Morido ¡Qué guapo, ¿no? ¿Hay alguno más? No sé Eso que aparecía de la izquierda Es lo que me ha dado arriba a la derecha Ok A ver si le hago un parry ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Bueno! ¡Va, va, va, va! ¡Ahí va! Vale, puse R2 para esquivar Vale Esquivar Teniendo este tremendo espadote Ah, bueno, perdón Ah, perdón, vale Perdón, gente ¡Va, va! Tremebundo, ¿no? Perfecto Gran esquivada Ahí Eso es Vale, así como se hace parry Joza en Lila Bueno, Lila El que dice Lila dice amarillo Pero, oh, ¿sabes? Vale, puedo hacer un gran combo Como parece Está muy bien Vale Y me imagino que luego Podría hacer más cositas, ¿no? Epa Luego podría hacer más Diferentes parrys y tal Está guay Pase Personalmente Bueno, en plan No voy a decir nada No, sí me gusta Eh, salta sobre la pared Y me han tripulsado Para llegar más alto Vale Ah, pero ¿qué estoy haciendo? ¿No se quiere haciendo? Ah, vale No se que he hecho, la verdad Se que he hecho A ver, dice Mueve más X Para bajar la barra filante Vale Me tengo que ir para allá, ¿verdad? ¡Biu! Amigo Vale, vale Nada, es más fácil de lo que parece Pasa que No sé Lo veo como un poco liado ¿No? No sé O pretendía hacer otra cosa Posiblemente Se pone solo, ¿verdad? Sí ¡Uh! ¡Mama! Ah, bueno Ah, era Era aquí para interactuar El Simur Poderoso Simur Ave del conocimiento Posee la clave de toda la verdad Es el guardián del tiempo Y el destino Que mantiene el equilibrio De todas las cosas En sus plumas Yace un poder infinito Su vuelo protector Trae paz y propiedad A Persia Aquellos que tengan la suerte De ser tocados por su sombra Quedarán eternamente protegidos De las fuerzas del mal Y la desgracia Caerá sobre cualquiera Que intente hacerle daño Que los poetas canten sus proezas Que los filósofos Meriten sobre sus enseñanzas Que los guerreros Obtengan su sabiduría ¡Ayúquen! Decí que sí, guachín ¡Ah, bueno! Ah, sí, voy más rápido Para ver una poción Uy, me he caído justo aquí Me he parado justo aquí ¿Para qué hay que caer una poción? Ah, para la vida O sea, no me han tocado, chico Fis no somos a veces, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Nada! Llámeme Melo, el parkuriano Eh, parece que no Pero vaya esquivadita Que le he metido a la máquina, tú Y ahora lo hago así Fispa Ah, que Ah, que tiene ayuda de tiro Mamá, ¿en serio? O sea, va automático, tú Eh, perdón Míralo Tiene ayuda de tiro Vaya tela ¡Yeehú! ¡Eh, decepcionante! Injugable este juego ¡Ayúque! ¡Tómale! Ah, no tengo más flechas Ah, vale, no tengo más flechas Vale Eh, eh Dame un parry de eso Asqueroso Vale, perdón Vale Estupendo Lo he dicho Entiendo que luego me pondrán más Diferentes parrys, ¿no? Ahora voy a partir de un segundo crack ¡Yeehú! Creo Eso puedo A ver Ah, vale Facilita entonces Vale, vale, vale ¡Ayúque! Vale Esto es por aquí De momento me está gustando, eh Gente, me está gustando Vale Ah, vale Bueno, como muchos otros juegos de este estilo, ¿no? Leemos De las tinuelas de Far Mucho texto No, vale De la protección del simul La espiga del trigo Se va a la felicidad Y... Venga, venga, no voy a leer Si lo quieres leer, perfecto, ¿vale? Yo, venga a jugar No me cae a leer Interactuar Lo siento mucho, ¿vale? 12 flechas Amuletos Vale Realiza un quinto Vale, estos son amuletos que tengo, ¿no? Entiendo que sí Vale Vamos a empezar por estos Realizas un quinto ataque al final de un combo prolongado Pulsa cuadrado justo cuando el cuarto ataque golpea al enemigo Voy a darle torre al jugador, literalmente Es que vas en el acto Los ataques con... Y te... Me da igual Bueno, no, no está mal, no está mal Este me puede gustar Que dispara cinco flechas Tiene al alcance Vale, este me da igual Atra, ¿qué es el Atra este? Sin más Reestabilizar moderadamente la salud Para ejecutar con éxito un bloqueo Voy a poner este, yo creo, ¿eh? Voy a poner este Ah, puedo poner varios Ah, ah, puedo poner un montón, ¿no? Vale, vale, vale Bueno Ah, puedo poner hasta... Ah, que puedo ponernos todos Ah, ah, no Vale, vale, vale Ya he entendido cómo funciona la cosa Vale, puedo poner hasta seis Eh... Digamos que tenemos seis puntos ¿Vale? Para poner de amuletos Y cada uno de ellos Como estáis viendo Tiene un valor ¿Vale? Este mete uno Este metería otros dos Vale, ya he entendido Me he entendido, amigo Vale, vale, vale Eh... Esto no se mueve en qué es el Atra Bueno Este... Vamos a hacer... Este... Venga, vamos a poner este... No, este de las flechas Y ya uno último Traño el área Para hacer la chacra Vamos a poner este, va Vale Y todo listo, ¿verdad? Perfecto Vale Ya tenemos seis Pues listo Doce, amigo ¿Qué estáis haciendo aquí? Este lugar es demasiado peligroso Para una niña ¡Rafistada! Conozco la ciudadela mejor que nací No, no ¡Machistada! Incluso voy a lugares donde otros no pueden He charlado y discutido con todos Y conozco todos los árboles de... Como este Estos árboles son especiales Poseen el Atra más puro A tu rera Así que solo tienes que ponerte bajo sus... En el monte Kafa Hay muchos árboles Guac, guac Oye Dices que estamos buscando a unos soldados como nosotros ¿No has visto a alguien así? Un príncipe Hace muchísimo tiempo que en este lugar no sean bueno Si has perdido a tu amigo en el monte Kafa Ojo del erranti Un objeto muy antiguo ¡Ojo! ¿Qué me ha dado? Un objeto adquirido Ojo del erranti Este ojo de cristal magia con ceta de su portador La habilidad de cartografiar todo al monte Vale Bueno, bueno, bueno Pues mira, te digo una cosa Este juego le puede gustar bastante a mi hermano, eh Que... Bueno, depende de como sea La verdad A nivel de juguridad es bastante guay Vale, lo he dicho Aquí podemos quedarnos para recargarse la cita Ah, bueno Mini tutorial ¿Esto qué es? Aumenta el número de fragmentos de memoria No olvides capturar imágenes en todo lo que te rodea Con frecuencia para añadirlas al mapa Y poder volver en otro momento Vale El monte Kafa está protegido Está repleto de pasadizos y tesoros Aparentemente innecesibles A los que podrás acceder conforme desbloquees nuevas habilidades Es importante que memorices todos estos lugares Vale Usa el fragmento de memoria para capturar la imagen del entorno Que se guardará automáticamente No olvides capturar la imagen de todo lo que te rodea Vale, esto lo tenemos Vale Gracias Por la cara, ¿no? Uy, parecía un gato por acá Hasta luego, máquina Vale, pues aquí lo que viene siendo Interactuamos para recobrar todo, ¿no? O sea, veis Salud Pociones Flechas Todo Amigo, ya está A ver Vale, aquí no va a poder de momento regresar, ¿verdad? No, aquí no va a poder Eso va a tener que ser luego Ayuke Nah, te tengo domado Crack Perdón Espérate que no lo he hecho a este A esta máquina Ayuke No te caigas para abajo No te voy a meter aquí para allá Nah, eso Vale Esto tiene pinchos, ¿no? Efectivamente Vale ¿Cabe para aquí abajo? ¿Mala o no? No Vale Epale Ah, tengo ya todas las flechas a tope Vale Facilito Facilito Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Panillo, chicos? Esto es muy sencillo No Ah, me imagino que será Pues de momento Lo que hay que hacer Vale Eh, por aquí hemos llegado Al límite Vale, es por arriba Pero por arriba no se puede ir Vale Cuidado con el doble saltito Aquí va a ser Muy fácil, ¿eh? Muy fácil ¿Esto es un salto doble o qué es esto? No Vale Esto va a ser con el ¿Por qué ha hecho eso? Eso es porque es un recuerdo, ¿no? Ayuke Ay, no me deja pasar Ay, no me deja pasar ¿Qué tal? Epa Vamos a una producción Ahí está Nos ha cundido el lomo, ¿eh? Vale, ataque desde arriba Le parto el lomo Es culo Eh, quería ver una cosa Porque si aquí me aparece esto Es porque hay algo para ver, ¿verdad? Ah, bueno Ese era esto No Ven aquí Ven aquí Leches Un segundito Pilla esto Pilla esto Ha estado mal Por saco Vale, es aquí A ver qué me quiere indicar O soy mongolo Se supone que es Igual es Es para esto Una misión memorizada Monte Porque es la cara, ¿no? Eh Vale Bueno, pues será esto Me imagino, ¿no? No sé Bueno Seguimos Papanatus Vale ¿Me puedo meter por debajo? Vale, no, porque me bloquea Vale, vale Ah, qué guapo Esa flecha, ¿no? Así que he gastado Ah, no Solamente he gastado una Y además no se reduce la potencia Ahí estamos Nosotros estamos más Vale, todo esto me ha medido los estudios Esto, ¿eh? Vale Nos curamos Vale Vale, es por aquí Lo que tengo que hacer, ¿no? Está meiendo un poco nervioso No sé por qué ha hecho esta, ¿verdad? Pero bueno Vale Y ahora Tenemos que seguir por arriba Vale Más arriba Justamente por acá Bueno Tendrá que ponerlo más complicado, ¿eh? Para Porque esto es muy sencillo Ah Simplemente es esto, ¿no? Estoy aquí todo todo allá Y no es nada, me parece Bu Oh, bueno ¿Esto qué es? Se viene jefe Se viene jefe Ajo Oh, guapa Oh, guapa Ah, si me entes eso Tómale Damele, damele, damele ¿Esto qué es? Ah, bueno No, muy fácil, ¿no? Las demás que se me haya caído todo para allá Bueno, de momento está bastante guay Volvete Vale De momento me está gustando bastante, ¿eh? Vale, por Dios Toma, toma, toma Ay No le da Ah, bueno, no le da Porque eso Bueno, parece que no le puedo dar así Vale, por la derecha puedo ir Vale, por aquí no es, perfecto No quiero dejar nada Soy muy de no querer dejarme nada nunca De momento me está gustando Hay gente que parece bastante entretenido Ay, perdón Acostumbre de abrir las cosas de triángulo Bueno ¿Tocan un guantelete o qué es esto? Ah, no Es lo de abajo Aspecto de inmortal de la Deluxe Edition Equipo nuevo aspecto Perfecto, vale Como nuevo equipo, máquina Aquí Vale Atrea Sistema Como equipo, cosas Aspectos Ah, bueno Vale, vale, vale Pues este está bien potente, ¿no? Vale ¿Y podría coger esto de alguna manera? No Entiendo que sí ¿Puedo ir para ver? Ah, vale Puedo romper simplemente así Vale, vale, vale Eh Ok Pues tenemos que regresar acá ¿Puedo regresar aquí directamente? Ah, bueno Ah, sí que podría bajar, ¿no? Porque me imagino que habrá descuerto A saber qué cosa Que me mato Que me mato ¿Se habrá abierto esto? ¿O está cerrado? ¿Está cerrado? No puedo entrar de ninguna manera Vale Vamos a ver si por abajo se puede Ahí ayuda O sea, ayuda Debe decir Caída Daño por caída Flecha, flecha, flecha Rellena, rellena Vale Dime que si viene jefe Esto es territorio jefe, ¿no? Sí Tiene que ser territorio jefe Me gusta la escética, ¿eh? Está bastante bonita, tío Me gusta Ah, entiendo que lo del atrás Lo que tengo abajo a la derecha Que no utiliza ni un solo momento Ok ¿Por qué puede ir? Vamos a un tío Sí que puedo Nueva entrada Descubierta Refugio ¿Qué es esto? Mucha vaina, ¿no? Por aquí O sea, hemos Hecho más cambios de repente, ¿no? Vale Eso es un jefe Qué guapo, ¿no? Ah, no La herrera Inmortales Pondremos a prueba su nombre Vale la pena Lo voy leyendo Para que me entere yo, ¿vale? Si no queréis ir parando y tal Perfecto, ¿vale? Vale, pues Dame, dame Sí Comprar Vale Tengo 247 cristales Puntas de aras Aumenta ligeramente el daño de las flechas Está guay Aquí no tengo por Me falta un montón Recoge cristales del tiempo desde lejos Me da un poquito igual de aumento Pues Ah, pues Puedo mejorar cosas Vale Aumenta en 5 el número máximo de flechas Que puede transportar La capacidad de la Aljaba Aumenta de 10 a 15 Ya tengo 15 Esto se supone que es por la demo, ¿no? Me imagino Pues ya tengo 15, vaya Aquí no puedo hacer nada Pues Compramos más daño Nuevo objeto Aumenta ligeramente el daño de las flechas Equípate con Equípate con tus amuletos Es un árbol A ver, a ver Un sólido Ah, bueno Esto lo tengo que hacer luego, ¿no? Aquí los amuletos Ah, tengo que hacer esto Ay, no me gusta entonces, ¿no? Claro, yo pensaba que era una Bueno, lo compraba Pero no, es un amuleto Son todos amuletos entonces Eh, pues Tengo que quitar algo Vale Este lo voy a quedar Este, bueno No sé cómo se utiliza Ah, vale Solo puedo en el actra Vale, amiga Hasta luego, crack Nos vemos, máquina Ayuke Refugio Así he visto por la derecha cositas Esto es muy grande, ¿no? A ver, podría poner marcadores y tal Vale, aquí es cuando tenga algo Que de momento no tengo O sea, una habilidad Creo que sea especial Vaya No puedo Está cerrado también Señora, usted cree Vaga ¿De qué sé? ¿Qué más, Lago? Bloqueado Aumente ligeramente la salud máxima El aumento de salud adicional Solo se puede regenerar En los árboles, ¿vale? Aquí tengo los amuletos Bla, bla, en el árbol Perfecto Por aquí ya hemos ido, ¿verdad? Ah, ah, un arbolito Dale, arbolito, dale Vale, es que si no Tiene que regresar allí Vale, amuleto Hemos dicho que quitamos Este Ah, que no tengo puesto ese Vale, vale Vaya máquina Pues nada Y Venga, me pongo Este va Me va a aumentar un poco La salud máxima Ahora tenemos Bueno, a ver, un poco Ha aumentado bastante Tenía cuatro líneas Me ha puesto cinco, ¿no? Está bien Un 25% Está muy bien Hemos rellenado todo Efectivamente Quiero hacer una cosa Ah, amigo ¿Ves? Esto era Batman Grande Ah, con esto me curo Aquí debería Sí, tiene el pinta De que me curo Vale, y si hago así Me vuelvo a curar, ¿no? Vale, me lo pone todo Perfecto, amigo Perfecto Ah, no No me pone el Lactra ese ¿Cómo se llama eso? Tierra, baja Vale Vale, el rojo no se puede meter Parry Vale Ahí si lo he hecho O no, no sé Vale El rojo no se puede meter Parry Efectivamente Quería Quería ponerlo V-MT Game over Muy old school ¿Verdad, gente? Eso Muy retro, tío Vale, me gusta Me gusta, me gusta Mira, me he confundido Todo, gente Me he vuelto a confundir Vale Este si lo puedo meter Vale Ya Vaya Vale, es porque le he metido No sé si el que le da Lactra A ver, le puedo Escalar desde aquí ¡El Actra! ¡Vámosle, amigo! ¡Vámosle! Ahí va Espérate que me ha lío Tómale Ahí va Que me caigo No es tan difícil como parece En verdad No parece nada difícil Eh... Para acá Vale, es porque me puedo ir, ¿no? ¡Actra! ¿Y estos pinchos? Sí, sí, pero ¿Queron un jefe o algo? Aquí me voy a... Mira, claro Me ha dado daño Y no puedo hacer nada Vale, esto Significa que hay que tener doble salto Según parece Vale Vale, sí Eh... Digo, estaba intentando hacer tal Pero no, no hace falta Eh... Por arriba no puedo ir Vayamos pues por abajo Ahí, de momento bastante amplio, ¿eh? El tema también era de metal Vamos por saco Dame los cristales Vale, vamos a acertar el lío Ahí está, gracias Esto para subir Aquí no puedo Vale Vale, tengo las manos Super frías, ¿eh? Vale Vale, por ahí podría subir Podemos seguir bajando Vale Perfecto Tómelo ¿Y qué hay que hacer? Ah, pero abajo solamente Vale, vale Vale Es que, es que, es que Es estupendo Ahí va Tarda mucho, ¿eh? Casi la lía Vale, me gusta, me gusta Nos curamos, nos curamos Una buena poción ahí bien fresca Vale, es que lo he hecho bien Quieto, parado Vale, vale Lo hemos hecho bien ahí con calmita Me gusta, ¿eh? Me gusta esto Ya que aquí Que haya venga O sea, que haya Estas tonterías Sí, me gusta Me gusta Está bien guapo Está bien golfo Me gusta, me gusta El tema de los parques y tal Está guapo Creo que venían voladores, ¿verdad? No lo sé ¿Esto es algo? No Ahí ponía algo A ver qué era Nah, no ponía nada Una entrada de puerta, simplemente Porque me está gustando, ¿eh, gente? Me está gustando No sé cuánto durará la demo También te digo Me imagino que habrá Como una especie de bosques Y canos Uy, que te mato, ¿eh? Boing Ah, solamente Ah, vale Es un salto y se quita Vale, vale ¿Ves? Bueno, sabe eso Ven aquí, bachín Ya, vaya tela Es que no estoy muy bien acostumbrada A juegos así con parres y tal Pero bueno Vale, vale Vale Me ha convertido el botón, perdón Todo vale Vale, bueno Te dan cositas ahí De estas gratis Y están bien Vale, se me mete un salto, ¿verdad? Vale, solo un salto Y se quita Aquí hay algo Vale, una puerta para entrar Vamos a ir por aquí, va Ah, vale Me metes esto Perfecto Okidoki Popón Popón Usa un ataque cargando Para romper la puerta Ayuken Vale Ni se ve que había ataque cargando De hecho, bastante De momento Es tensa la demo, ¿eh? Trece flechas Amoletos Está todo bien Todo cargado Me gusta, ¿verdad? Vale, aquí hay algo No, pero lo parece Vale, es por abajo No me creo que a ver No sé qué hay ahí ¡Eh, eh! Venita, que viene de aquí Buah Ayuken Vale Estaba muy bien el tema De los parries Estaba chulo ¿Tiene lo que tengo que hacer? A ver, se pone solo Os quiero Que lo he dicho Puede que le guste a mi hermano Mi hermano es que es mucho así También de este tipo de cosas Aunque Bueno, también tiene un poquito De roguelite No demasiado No, de hecho no tiene nada De roguelite Mismo que tendré que pegarle ¿Ves? Tendrá un timer No, no tiene timer ¿Dónde estoy? Vale, si nos dan flechas Es porque algo bueno va a haber Ah, porque hay que hacer eso Vale, he visto ahí una baposia Vale, estaba por tiempo Efectivamente Vale, estaba por tiempo ¡Epa! ¿Dónde va? Mystery Vale Fácil Vale, una vez que Dejas así la mecánica Sencillo Ok Ok, ok, ok Hemos regresado a algún lado, ¿no? Ciudad baja Sí, hemos regresado otra vez A ciudad baja Realmente digo Muy lioso todo, ¿no? Bueno, al menos así A primera vista lo parece Ya, no quiero nada Gracias Y podríamos leer Voy a ponerlo aquí En lo más alto Está el lugar Eterno de Haranda Bueno, vamos a ver así Muy bien Ningún sobrevivió Efectivamente, muy interesante En tu historia ¡Uy, uy, 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 Jalanda, Jalanda Dios mío, Jalanda, Jalanda Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Cómo ha subido Aquí se viene boss Ahora sí, ahora sí ¡Príncipe, Jalanda, 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 Jalanda Una mantícola Mantengo a ganar lo de Harry Potter ¡Ay, no me digas eso! ¡Wey, me la creí! A ver, yo quería luchar contra el... Enjugable este juego, enjugable Vale, pues lo he dicho muy bien Me ha gustado bastante, la verdad También te digo que no es mi estilo de juego a priori La verdad A priori no es mi estilo de juego Pero le podría dar un chance y probarlo, personalmente Visualmente está bastante bonito Y gráficamente, como lo he dicho, está bastante chulo Está bastante bonito A nivel jugabilidad, de momento lo que hemos podido probar Que no ha sido mucho, pero bueno, ha estado bien Me ha gustado, la verdad Bastante fluido todo Reacción al momento Nada de tiempo de tal Me ha gustado todo, la verdad Está bastante guay Así que nada Personalmente me ha gustado el cambio que han hecho Con respecto al precio persia original Con respecto al que iban a hacer ¿Vale? Que iba a ser como una especie de remake Lo descartaron, por suerte Porque el juego este está bastante chulo La verdad Bastante bonito Sin más, mi gente Nos vemos en otro videíto Con más y mejor Si queréis que pruebe algún juego O lo que sea Me comentáis ¿Vale? Alguna demo Por mí, perfecto Mi gente Grande el caramelo oscuro Like arriba Adiós Bye bye